Hola que tal, que tal, un saludo para DJ Dani Cruz, parte de Juan La Tuña, beso, beso. Gracias a la señora Rosa, que nos siguen, más de chamba. Saludos a todos, cualquier estado de nuestro México no hay un periodo, sé que es Sudamérica. Vamos a tener su nombre, dice. No me toques dejar esta vida, caí de seguro, que nunca es infarto. Si tienes plato, me pierdes la mano, si nada tienes, ¿y quién te hagan caso? Por eso quiero que sobre mi mamá, solo me pongas un árbol de mano. Que pierdes y se oculten, hay entre los montes, porque no quieras, para irnos posando. Y 또 a marchitos de mano, no bourdon, hay luz que me guiaban, se ap Valerie en la grada, Y pronto la muerte tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis manos Tengo un sabato y todo el sufrimiento En mi camino tan solo hay tristezas De nada espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Solo marchitos de calor o lloran A tu luz que me guiaban se perden la cara Y pronto la muerte tendrá que llegar Y pronto la muerte tendrá que llegar San Luis Potosí, San Luis Potosí Y pronto la muerte tendrá que llegar Es un estado Y pronto la muerte tendrá que llegar Y pronto la muerte tendrá que llegar Y pronto la muerte tendrá que llegar Soy mexicano Soy mexicano Soy mexicano Y pronto la muerte tendrá que llegar 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 de las flores, yo soy el Señor, porque yo he comprendido los falsos amores, yo soy el Señor, porque yo he comprendido los falsos amores, yo soy el Señor, porque yo he comprendido los falsos amores, yo soy el Señor, porque yo he THEO, Porque yo he comprendido los falsos amores, en verdad nosotros vamos a todos y una enfermedad, yo soy el Señor, porque yo he tenido la enfermedad, yo soy el Señor, porque yo he comprendido los falsos amores, ¡Suscríbete al canal!